El primer gulag, gulag el de las duchas Gulag showers, si Buenos tiempos aquellos Buenos tiempos Deberían, ya me entiendo porque no deberían ponerlo random, no? O sea, todos los tres gulags Pero eso no va con el storyline Maricana de lejos, no te digo eso ¿A dónde vamos? Los círculos están bien raros aquí, no? Si Ah, hay una Ok, ¿y usted si se afeita todos los días? No, lo que pasa es que yo me dejo arba, güey Pero la arba es para el día Yo me la arreglo cada semana Yo me la arreglo una vez a la semana por ahí ¿Arreglarla? ¿Cómo así? Pues, trim it down y... ¿Pues echa productos? Si No El man va al barber shop A la barbería Ya no Diego viene a robar ¿Cómo asistió a la barbería? Antes sí Yo lo dije en chiste, pero pues, cool Antes sí, ya no Cuando me iba a cortar el pelo, me hacían la barba ¿Qué? ¿Qué? Qué video Hacían la barba, man Pues, me dedican... Me dejaban... No sé como explicarle, bueno... Me dejaban... Como así, le ponían la... La to... Así como en pelí... Así como en película que le ponen la... Sí Le ponen la toalla caliente Sí, sí. Literalmente. Y le... Le afeitan así, con una... Como... Sin joder. Muy larga. Con una cuchilla de esas. Me encantaba. Me pareció a Deli. ¿Se cree que hay gente aquí? No. Si quieres, le mando a Yebi. Hágalo. No hay nadie aquí. Yo lleno de luz. Oiga, Poppy, ¿en serio? Sí. Era Deli. El manívar a Barbería. Es raro. Que eso es muy adulto. Hombre, eso es muy pocha. Eso también. Pero como ahora no tengo razón para ir al... Para cortarme el pelo. ¿Y cuánto le cobran la Barbería? Como 30, 20... No, como 25. ¿Cuánto? 25. O sea, le cobran la barba más... La del corte de pelo, sí. ¿Como combo? No sé. Y entonces también ahí me hacía las uñas algunas veces. No le creo. De las manos, de los pies. Qué vay. También me arreglaban los pelos públicos. No, mentira, mentira. Sí, las uñas, obviamente. ¿Cómo así? ¿Qué va a que le hagan las uñas? ¿Qué va a que le hagan las uñas? ¿Qué va a que le hagan las uñas? Eso sí es una cosa deli, weón. ¿Las uñas? ¿Qué le hagan las uñas? Es una lima, weón. Uff. O esa lija o como se llame esa mierda. Que a uno lo deshiembla. Pues sí, claramente no es una lija. Bueno, es una lima entonces. Es lo peor de todo el mundo. A uno no deshiembla horrible. No, weón. ¿De qué habla? O sea, usted tiene como... Como en las películas cuando las viejas van a hacerse como todo en el sitio. Sí. Algo así, sí. Algo así. Pues no tan... No tan pro, pero sí. Qué bacán. Antes era mucho más. Oigan, ya podemos comprar lo otras. Así que... ¿Cómo así que antes era mucho más? Pues antes del joven. Y antes cuando tenía pelo. Iba y me... Iba a la peluquería, me cortaba el pelo, me hacía la barba, me hacía las uñas. Digamos que la barba y las uñas me las hacía cuando había un evento especial. Un matrimonio, una reunión... ¿Usted cada cuánto se cortan las uñas del... los dedos del pie? Uy, weón. Sabes que las tengo largo. Hoy en día. Yo lo hago como... Como si le voy a dar un regalo a Katie, como... Aniversario, cualquier vaina así. Como algo muy especial tienen que ser para que me corten las uñas del... los dedos del pie. No, yo... No, yo... Digamos... ¿Crees que no le crecen o qué? Me crecen y son una cara. Llego, pero... ¿A dónde lo va a echar, weón? ¿Dónde peña? Bueno, ahora... Yo ya llego. Yo... Me salen unas pezullas. Digamos, yo hoy en día. A mí también. A mí también. Y entonces me las corto cuando ya las siento que las tengo muy largas. Y ya. Yo solo cuando siento que puedo matar a alguien con esas uñas. Digamos. Yo, peña, cada vez que me voy de paseo como a una finca, donde hay piscina o alguna verga así. Me voy y me hago las uñas de los pies y las manos. Como para que no... ¿En serio? Es un salvaje, weón. Entonces tiene que prepararse para el paseo. Jeje. Jeje. Obvio. Me extraña, peña, weón. Oiga, ¿dónde vamos a tener un cacho, pero...? ¿Tienen trophy? Pues yo iría aquí. No. Para... Ehm... Coger loadout. Ah, bueno. Camínelo... Yo tengo mucha plata. Deberíamos cobrar cosas acá y coger balas. Esa... Bueno, pero hojas. O dos árboles, ¿no? Jejeje. 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 Se está looteado. Uy, sí, acá hay... Cá rateo no enloado. Ahí, yo debí para acá el que quieras. Diego, está arriba Eso son noticias para mí Jaime, me sorprende Pues no, me lo he esperado Diego, ¿va a subir o lo tengo que recoger abajo? Ah, me tiene que recoger abajo Ya ¿Y ahora qué? Siempre hay, ¿no? No hay nada en el heartbeat Nada en el heartbeat Pueda lutear chiquitín mientras tanto No sé Diego, ¿usted se lo esperaba? Pues el man es un man casado de familia por Colombia Es una pregunta importante, es una pregunta importante ¿Lo hacía antes de casarse? Y también obvio ¿En serio? Claro, güey No, con razones te mantenían obvias Es por ser posh Es por ser posh Por ser posh, no creo, güey Pues marica, a mí siempre me ha gustado eso Y verme bien siempre me ha gustado Como no estar desarreglado Como no estar desarreglado Y eso incluye las uñas Lo primero que le mira la vieja a un man Después del paquete Son las manos No, yo creo que la nariz, ¿no? No, le mira las manos primero Lo primero, los zapatos y las manos Para ver cuánto se paga No, para que tengan manos bonitas Y los zapatos para que sean así Como que se cuida Los zapatos dicen mucho, marica ¿Alguien le quiere poner un trofi al chopper? Eh, tiene trofi ahí, sí ¡No se bote! ¡No se bote, Jaime! ¡Ay! Ah, no sé En la... Bueno, acá los dos... En el aeroport Oye, ¿qué es eso? Están, solo Están, solo Oye, el disparo, el disparo Sí, están ahí, de cerquita Larguémonos, ¿no? Sí Espérate, pongo el trofi Pongalot, pongalot, pongalot ¿Qué es esta mierda? ¡Vamos! Camine ya Me fui Vamos, vamos Vamos, vamos Desmárquenme porque yo voy manejando Y si pongo el mapa nos estrellamos Y después el turco se empuque A la... ¿Al banco? A ver A hacer resto no vamos al banco El banco no me ha gustado mucho, pero... O el techo de Train Station Me parece Si Si Eso me gustó Luis Vale A cual techo Como a esta esquina Y si no espero Vale Podríamos ir a... ¿A dónde? ¿A dónde? No sé en dónde Decían ustedes Es que el Venture train station es muy boleta Hagámonos Hagámonos en este y ya Me están dando de allá enfrente Aquí no hay heartbeats ¿En cuál? Me están dando Me están dando de De allá Me lancé Tu eres Perro Esto está sin lootear Que tal este loot que me acaba de salir Me salió self revive ¿En serio? Si A ver cuál es su buen loot Peña, después de esa Como me gana Mira esas armas En una sola En una sola Bueno, me dejo ese Al lado o qué Al lado Pues aquí al lado Bueno Bueno Eso ya es un loot Acuérdese que de acá me estaban disparando Por acá arriba no sé De uno de los dos Me recuerdo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esa mierda? Uy, ahí arriba Pero está difícil de defender, ¿no? Sí Sí, no sé No sé No sé qué tan fácil sea ¿En dónde? El molino Ah, es que no veo Estoy abajo ¿En dónde, Peña? El molino ¿Cuál es el molino? demi Entonces, en épocas normales ¿Cuántas veces va a hacerse el asunto? No 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 Fue un al lado Dos o tres meses Si O sea Si a Stephen especiales En la ocasión especialista En cada parte Exacto, antes era así Antes del COVID ¿Iba solo? No solo Felipe también hacía lo mismo No sabía En machos ¿Qué? Pues yo soy CEO Pues sí, pero marica El man es gerente como de una multinacional Ahí Pero no me jodas Eso no tiene nada que ver Si lo hacía antes Cuando estaba en el colegio No en el colegio ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo desarrolló ese bus? Después de salir de la universidad ¿Si? Oiga, Peña me botó su plata Y compró un UAB allá al lado Gracias Pero... Se cayó Pero... Pero... ¿Cómo así? ¿Cuándo salió de los Andes? ¿Cuándo se fue a hacer cocina? No, después de cocina No, después de cocina Creo que Peña iba a comprar un... O sea, entre Maya Y Andrea Que pesado No sé quién es Andrea, Peña No sé quién es Andrea, Peña No sé quién es Andrea, Peña ¿Cómo se llamaba esta vieja? Maya Eh... ¿Piatriz? Eso ¿Quién es Piatriz? No, pues... Una vieja con la que yo salí Peña Coja esa plata y compre mi clúster Peña Al frente de esa plata Yo tengo un clúster, yo ya tengo un clúster Ah, bueno, 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 bueno Refund A ver, le explico No la dividimos Como... Como desde... Después de Maya Con Maya Con Maya Ah, o sea fue culpa de Maya Después de Maya Pero Andrea ¿Quién era esa vieja que usted dijo? Que no reconocí nada Beatriz Una vieja con la que yo salí Vean como seis meses ¿Antes de Maya o después? Después de Maya A ver, yo me volví así Como más pulcro con mi... Y me empecé a hacer las uñas constantemente Y esas vainas Después de terminar con Maya En la soltería Ah, era como... Para levantar Exacto Ayudaba, weón Si Y le subí a uno el Ego Y la vaina Oigan, eh... Hay un montón de gente como por acá ¿Y si nos vamos? Oh, este... No, estamos bien No, pero si es como hora de irse Ahora que el círculo se... Redujo Marica, no veo ni nadie allá ¿Dónde estás? Disparando Yo también Están por allá Y se van a subir a la montaña Esta shit Ah, ya lo olvidaron Hijo de puta, nos dispararon Están disparando ¿Ellos? Sí, pero no Pero no Uy... Pero no, ¿qué? Pero no, ¿qué? No, no No, no Bótese, bótese, bótese Bótese al hueco, weón Bótese por el hueco, weón Bótese por el hueco, peña Tierra, cogemos el helicóptero y nos largamos Aquí, I found a helicóptero Bueno Lo voy a traer para que no, no lo vayan a robar Ok, o sea, ya entendí O sea, fue como... Esto lo hago para levantar y le quedó gustando Sí Exacto Y quién más hace ese tipo de cosas Pipe también lo hacía Pipe va a machos y se hace... Eh... Pediquil Eso es muy papá, marica Ir a machos y todo, no le creo Yo iba... ¿Pero su papá se hace pediquil? ¿Mi papá y mi mamá? Sí ¿Mi papá? No, pero diga... Porque diga, diga, yo era muy papá Pero ir a machos es muy papá Que tienen como la vieja que dicen la mona Sí, el papá es... Siempre, siempre hay una vieja que le dicen la mona y no es mona Siempre, en todas esas peluquerías Diego ha ido, Diego ha ido a... Yo he ido a machos, pero cuando está, como en... en el anglo Y le dan whisky Y le dan revistas playboy Sí Sí ¿Como así en serio? Uno se siente como un macho, de verdad ¿Le dan whisky en serio? Vea Sí Y hay playboy Vea Llevo Ah, espere que está... está pensando en la playboy De machos ¿En serio le dan revistas playboy? No lo creo Sí Pero es como awkward porque uno le está cortando el pelo al man Y uno viviendo viejas en bola, es como raro ¿Qué putas, güey? Que ni que se fuera pa' guiar enfrente al man, güey Pero usted no sabe qué está pasando por debajo de esa... De esa, de esa vaina De la cobi Pues ¿Por qué putas, está sin control? ¿Qué putas le van a dar una revista, güey? No Para tener algo que leer, no Puro servicio el cliente Peña, se me hace que usted nunca fue a machos No, yo fui a machos cuando muy chiquito Pero a mí me dan un play Como un Nintendo para jugar Lo que pasa es que Ya cuando crece uno Una cosa cambia Le dan otro juguete para jugar Bueno, ¿qué vamos a hacer, señores? La casa parqueada es delito Está buena, ¿no? No, hay como un edificio que es chévere Como defender ¿Y si nos hacemos en este techo? ¿Verdad que nos matan de una? Yo creo que nos matan de dos, la verdad A mí me gusta proteger un edificio chévere Acá hay gente con seguridad, ¿no? Con seguridad ¿Y qué si nos hacemos en estas casitas? Markout, moving Eso debe estar repleto, güey Es cierto Bueno, me monté O podemos quedarnos acá Irnos con el gas Para ver dónde va a cerrar No, pero nos van a bajar No, pero nos van a bajar Es que estamos en tríos No, marita, caminando ¡Mi puta, Peña! Es que en tríos No se puede hacer esta que si Hacemos en dúos ¿A dónde va a ir entonces? Eh... A ese edificio ¿A ese edificio, no? A ese edificio, sí ¿A cuál, güey? A ese Pero hay gente ahí, marica Peña, hay gente ahí ¿En el pecho? ¿Tú allá, allá? Ya, me lancé Me lancé aquí No sé si me va a morir o no Fue un placer No creo que me vaya a morir En realidad Creo que no hay nadie No hay nadie ¡Lo logramos! ¡Ganamos! Marica ¿Qué? Peña, peña Ya, atrás de la frente ¿Y te lo vi, güey? Lanzó UAV Tenemos dos UAVs, ¿no? Lácelo ¿Por qué no lanza el UAV Antes de montarnos en el puto? Uno en cada casa, güey Sí Es que, güey Son terratenientes Uy, acá está entrando un huevo de gente, güey Pero por acá tiene que haber mucha gente Que se agustiada Yo creo Todos estamos en el piso de arriba, ¿no? Sí, sí, sí Ok Oye, entonces ¿Y quién más va a hacer? Peña, difícil Acá donde estoy yo Y apunta por esa ventana Peña está fascinado El papá de Natalia Vázquez Mi papá Mi tío No sé quién más decirle Pero de nuestros amigos Uy, no, no sé Pues tocaría preguntarle a los amigos Especiales O sea, si nunca lo... Nunca fue en plan Como, pipe, vamos a machos No, no No, pa' como... No, eso sí me parece ya un poquito bizarro ¡Volga! ¡Oh! ¡Qué vamos a entrar con otra! Bueno Malica, no hemos hecho nada Ya tenemos cero damage, cero kill, Peña Peña, Peña es el que más daño ha hecho, güey A Popper, vamos, cero damage, cero kills No, Maribón, eso es tú Yo, 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 yo Uy, que hay uno de atacar al lado Sí Uy, fijo nos bajamos esos manes, ¿no? Uy, tengo una super estrategia, maricón ¿Cuál? 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 ¡Papita! ¿Qué? ¿Cuál es? Están poniendo stickers en todos lados, güey Pero parecen soldados de verdad, güey Sí, parecen ver de verdad Yo me la creí Oh, que la calle ¿Dónde está la gente, güey? Hay un montón de gente en Monjerd Sí, pero esos me dan miedo Prefiero mirar a los de aquí Los de la montaña ¿Los que no existen? Sí ¿Opi, pero solo puso uno? No, puse como diez, güey Que no se nos vayan a avionar aquí, ¿no? No, no Diego, esta está Esta es la vieja más sexy de todas Uy, marica, esta está mucho más sexy Uy, ese está aún mejor Estamos como en machos Y para cuando nos vamos a animar, vea, Diego Ah, puta, vea A ver Uy, una vez está muy PG-13 Ahí veo gente en Bonjard En el loadout En el loadout Sí, cerca de nuestro loadout Hay gente Se están dando Quedan ocho equipos Es que ¿Uno se disparó? ¿O hay un slider a ese lado? Marica, allá hay gente Allá hay gente Apareció un oso rojo Sí Yo también puedo ayudar O bueno, no Pueda revisar Pueda revisar El otro lado Que no se nos avione Que está muy muy adentro Qué risa ¿Se lo bajó? Tengo Jiren y todavía no, ¿no? Todavía no Es que checo en toda la onda Uy Paso cuando no juega el juego por mucho tiempo Y habla solo de los machos Qué mierda Qué mierda Tengo las manos tan sudadas Pero que coyeron para la izquierda, Popper O sea, estos manes van a tener que coger acá, ¿o qué? Eso, déjeme subir un tico Ahí se están dando Yo no los veo Va a haber un montón de gente de coño Quita ese poco No, 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 no En fuego Pues en fuego necesitaba matar uno Para no sentirme tan incompetente Acá, veanlo Ya me bajé uno Están detrás de este container De este container rojo Pero cuidado que son dos truzas Concentrémonos aquí, maldito Sí, 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 sí Uy ¡Ven ya! ¡Noooo! ¡Ah, qué rayo! Bueno, ahora sí UAV, UAV, UAV ¿Tienen plates? Sí ¿Alguien tiene plates? Ajá, ajá, ajá No, pero abrió las puertas Hay gente aquí en esta casa del lado Sí No, no No ¿De dónde? De los que les estaba dando De allá de lejos Peña Diego, cubra acá la entrada Se van a meter Se van a meter Necesito plates Salió nueva plates Bueno, cubro la entrada Eh Tengo ¿Qué es eso? Dejé que se encoja Peña Cuidado ¿Ya les dio plates a Peña? Sí, sí, sí Hay gente aquí adentro, ¿no? Sí, hay gente justo debajo mío Justo debajo mío Peña, no se haga ahí Justo debajo mío hay gente Marija, estamos todos aquí Quedan cuatro equipos Pero debe armar gente Sí Están todos Aquí están todos Hay dos puntos aquí dentro de nuestro edificio Avícenme, yo tengo los stunts Bláncelos Ahí abajo Están ahí abajo No, lo acaban de matar El gas Dan el gas Sí Están dos equipos Tres contra dos Somos Ganamos Sí, buena Marica, buena Marica Vamos, muchachos Oigan, yo tenía que ganar esta Para poder grabar la vaina de machos La compra de esas Siento machos Yo da unía como a tres o cuatro Pero solo maté a dos en total, creo Usted Yo lo maté a uno Pero así se juega el juego Qué risa de comentario El de Diego ¿Cómo le va a poner de gato? No sé Algo con machos Tiene que ser Vea eso Así es que se gana Mediocremente Marica, qué rayos Yo me bajé a un man Y me eché el clúster Por encima Pero todos estábamos vivos al final Sí, nos dimos cuenta Sí No, a mí me mataron No, Ben, estaba uneado Darn ¿Qué? Marica, esto El Katie del día Esto es muy bueno O sea, llegamos a aterrizar ahí Y muy perfecto No entiendo Cómo fue No, Ben Me encantamos Es que 0.59 No hicimos